En Jesucristo Mártir de paz Que en horas negras Y de tempestad Hallan las almas Dulces olas Grato consuelo Felicidad Gloria Cantemos Al Redentor Que por nosotros Quiso morir Y que la gracia Del Salvador Siempre dirija Nuestro vivir Cuando en la lucha Falta la fe Y es del alma Por desfallecer Cristo nos dice Siempre os daré Gracia divina Gracia divina Santo poder Poder Gloria Cantemos Dios Al Redentor Al Redentor Que por nosotros Quiso morir Y que la gracia Del Salvador Del Salvador Siempre dirija Nuestro vivir Siempre dirija Nuestro vivir 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 Amén.